Yo hago arte por subsistir, por permanecer en un estado distinto a lo normal. Creo que el arte para mí es una forma de decir que existimos o que existo. Bueno, la propuesta consiste básicamente en utilizar colores fluorescentes que se sensibilizan con el neón, con la luz del neón. En utilizar el idioma, el idioma quichua con el idioma castellano. Hay esa fusión entre mestizo e indio que habla sobre quiénes somos nosotros como ecuatorianos, como seres humanos que transitamos por un periodo. Los ecuatorianos somos muy coloridos o extremadamente coloridos. Y cuando caminamos en la calle, nos vamos por un mercado, por ejemplo, existen personas que están con su vestimenta extremadamente salpicada de colores. Nosotros tenemos un quiche, un quiche diario, un quiche que se ve constantemente en todo lado. O sea, no puedes taparte los ojos para dejar de ver eso. Está en todo momento. Es buscar, indagar. Es justo caminar y revisar qué está en el folclore urbano. Siempre hay formas, hay símbolos, hay líneas, hay trazos, hay dibujos que de una u otra forma representan la iconografía de nuestro país. La chompa tan colorida como esta creo que simula un cuadro mío y es llevar de aquí, llevarle a mi taller y poderle transformar o convertirle. Mi forma de vivir es aquí, o sea, aquí paso, aquí pienso, aquí lloro, aquí sufro, aquí río. Es mi espacio donde yo puedo hacer libremente lo que tengo en mente. A través de la pintura creo que es el mecanismo más fuerte para decir las cosas que se ocultan, las cosas que no se dicen, las cosas que se guardan en un cajón. Esta visual ayuda a encontrarte un poco también contigo, porque eso es lo que pasa conmigo, ¿no? Es un encuentro conmigo mismo de saber quién soy en ambos tiempos, ¿no? En distintos momentos, cómo funciona mi ser, mi pensamiento, mi corazón. Por eso justo hablo sobre el Ishka y Shungo, que quiere decir dos corazones. El ser humano siempre tiene dos corazones, positivo, negativo, bueno, malo. Yo creo que el ser humano es bipolar todo el tiempo, ¿no? Tiene estados de ánimos donde son cambiantes constantemente, entonces creo que la obra de arte puede tener esa similitud con el ser humano, con la sensación, con el sentimiento. Por eso esa bipolaridad que se muestra en los cuadros es como tan personal, tan íntima, donde vos en la oscuridad puedes encontrar cosas que te llegan con mucha más fuerza, ¿no? Entonces eso mismo plantean las obras, una verdad, una mentira, oscuridad, claridad. Puede funcionar en el día y en la noche se prenden las luces y tienes otro mensaje. Encuentras una magia, ¿no? Una magia y un mensaje escondido que estaba en el primer plano. Gracias a la sensibilidad de los colores, saltan esos pincelazos, saltan esas líneas, saltan esos colores fosforescentes y te cuentan otras historias, te cuentan otros mensajes. Yo creo que es un lenguaje que nació de un sentimiento guardado que tenía desde niño y ahora afloró y se puede dar con mucha fuerza porque son años que estaban dentro de mí, ¿no? Y salieron a la luz con la luz. El arte para mí es la razón por la que existo. Pienso que mantenerse firme en las cosas que uno cree es importantazo. Es la única manera de sentirse vivo, hacer lo que uno piensa.